Everest ladrándole a mi pie, bien Everest, va a su buen camino. Hola que tal gente de Cars Latino, espero que se encuentren muy bien este día. Lamentablemente lo que no se encuentra muy bien este día es Holden. Y si discúlpeme por darle la noticia de golpe, no es clickbait señores, no es mentira, es completamente real. Lamentablemente GM tomó la decisión otra vez de cerrar una de sus compañías. Y por desgracia en esta ocasión le tocó a Holden. Esta compañía con 164 años de antigüedad que inició sus caminos haciendo sillas para montar caballos. Y que en 1931 se unió a General Motors. Oficialmente, y no hay nada que hacer, cerrará operaciones en el año 2021. ¿Por qué razón se estarán preguntando? ¿Están cayendo en bancarrota? ¿Están muy mal económicamente? Pues sí, definitivamente no es la empresa que más dinero genera en GM. Pero tampoco es como que le esté yendo terriblemente mal. El problema más que nada, y disculpen decírselos así de claro, es la codicia de General Motors. Ellos quieren maximizar todo lo que puedan de ganancias. Pues bueno, son una empresa, para eso sirven. Pero bueno, eso al parecer en sus planes implica cerrar las puertas de una compañía tan histórica. General Motors, un tip, digo, una idea nomás, ¿no? Si quieren ganar más dinero, tal vez vendiendo más automóviles podrán lograrlo. Y para vender un poquito de más automóviles y que la gente quiera comprar sus basuras, tal vez puedan, no sé, aumentar su calidad. Si no, tienen que andar cerrando la mayoría de sus empresas. Bueno, ¿tú podrás decir, Holden? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Ni siquiera sé que existía. Señores, hubo unos automóviles Holden que llegaron y eran básicamente icónicos. ¿Recuerdan el Pontiac GTO que llegó en el 2003, 2004, más o menos esos años? Bueno, era un Holden. Se vendió con emblemas Pontiac cuando Pontiac también existía, madre mía. Pero era un Holden realmente. Y si nos ponemos a pensar, de hecho era el último gran Pontiac que existió. O sea, el Pontiac GTO fue increíble. Fue el último muscle car de Pontiac. No, de hecho no es cierto. Hubo otro musculoso bastante bueno, pero no le pusieron GTO. Así que no recibió la atención que merecía. El Pontiac G8, sobre todo la versión GXP, era una bestia, en verdad. Era una maldita bestia ese automóvil y, otra noticia, también era Holden. Cuando Pontiac cerró sus puertas, ¿por qué? Pues porque perteneció lamentablemente al GM. Chevrolet trató de mantener esa esencia viva de un V8 musculoso, transmisión manual, sedán. Algo increíble para los entusiastas y sacó el Chevy SS. Motor básicamente de un Corvette, transmisión manual de 6 velocidades, tracción trasera. Era un increíble sleeper, de hecho uno de los autos más subvaluados en toda la historia, en mi opinión. ¿Y qué compañía fabricaba ese automóvil? Holden. En fin, Holden, aunque era australiana, era básicamente lo único como muscle car americano que nos quedaba de GM. Aparte del Camaro. Y pues bueno, se acabó. Entonces, bueno, este no es un video muy largo, de hecho no estaba planeado, lo hice ahorita en la mañana cuando leí la nota. Así que, pues lamentablemente temo darle las noticias de que Holden pasó junto con Hummer, que sí, regresa, pero como modelo, no como marca. Junto a Pontiac, junto a Zapp, junto a Oldsmobile, junto a Saturn, junto a... Dejen en los comentarios que otras 10.000 compañías GM ha matado. En fin, como les digo, este no es un video así, video, video, simplemente quería darles esta información. De hecho, se subió un video este día, señores, y un video bastante interesante en donde les presentamos el nuevo miembro de la familia. Así es, señores, es caro latino, por miembro me refiero a nuevo auto. Entonces, bueno, ese video va a estar bastante interesante, créanme, no se lo van a querer perder. Y GM, por favor, todos mis consejos a final del día. Yo sé que ofreciéndole crédito a cualquiera que pase frente a tu agencia, venden muchos automóviles, sí, en México no tenemos dinero. Pero para que seas una compañía con el éxito y futuro asegurado como Toyota, tomo mi recomendación de... Para variar, hacer buenos automóviles de vez en cuando. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Gracias.